Antiguamente el que no veía nos fue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Sia! ¡Vamos! ¡Vamos, Sia! ¡Vamos! ¡Vamos, Sia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Esto está cerrada, eh! ¡Lunado! провeto la cima, la cima, la cima, la cima! ¡Con el arma, la cima, el arma! ¡Ok lo harémoso! ¡Ay tranquilo! ¡Gol! 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 ¡Que el campo está presente! 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 ¡Que el campo está presente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nahir, Lona! ¡Namur! 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 ¡Bajamos la pelota! ¡Namur! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias!! ¡Buenas locos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabo! 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 ¡+, ¡Buenos! 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 ¡Gol! 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 ¡Tú culo, loco! ¡Levanta una cajita, vamos a abrir la paleta aquí, loco! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¿Dónde vas a poner la barrera? ¡Dónde vas a poner el pinche! ¡Por la cueca! ¡Por la cueca, la barrera! ¡Echo los chompasos! ¡Ese es San Juan Cádez, que mate! ¡Payaso! ¡Ay, a la fiesta! ¡Ay, a la fiesta! ¡Asia, a la fiesta! ¡Como vamos! ¡ umas, nuevo están! ¡E看一下! ¡Vamos! ¿No qué hice? ¡ ja, qué hice, gillipollas! ¡Dónde vas paúl, campeones, campeones... ¡Armitro, comulto una mierda! 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 ¡Por potación a la quince! ¡Haz de la coqueta más, cabrón! ¡Haz de la coqueta más, cabrón! ¡No te preocupes, cabrón! ¡Haz de la coqueta más, cabrón! ¡Vamos, roja! ¡Ya, pañal! ¡Haz de la coqueta más, cabrón! ¡Haz de la coqueta más, cabrón! Hay una mantita que se constipa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más corto, nido! ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahora viene! ¡Tranquilo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde va a tirar el gol? 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 el tiempo de descuento ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Arbitrao, en un minuto, en un minuto. Joder, venga. Tienen que marcarle un gol por los pijos de mierda estos. ¡Sigue, pa! ¡Sigue, pa! ¡Sigue, pa! ¡Sigue, pa! ¡Sigue, pa! ¡Sigue, pa! ¡Sócalo! 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 ¡Pero qué dices, chulipollas! ¡Qué dices, mongolo! ¡Pero qué dices, co de mierda! ¡Mamá, mamá! ¡Sócalo! 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 ¡Es malísimo, limpio! ¡No me has gritado! ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Sois una pata maricones de mierda! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.